Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split into, hope you're fine, and got time to do everything you use. Una de las funciones que me ha dejado más a gusto con la parte de cortar con la cuchilla de la X-Tool M1 es poder escanear cualquier papel impreso para cortarlo. Así que en este video te voy a contar cómo hacerlo. Pero antes, quiero aclarar algunas cosas porque el mundo de X-Tool va súper rápido, o sea, va volando. Y hoy sale una cosa, mañana sale otra, hay mejoras y mejoras. Entre ellas, las siguientes. Pero antes, quiero resaltar a Joana Sánchez, que es una miembro de esta comunidad, que en el video anterior me comentó que sí existe el enclosure para la extensión. O sea, que también está disponible, así que esa parte ya no sería un problema. Y si quieres saber de qué estoy hablando, pues tienes que ver el video anterior. Pero ahora sí te voy a contar qué es lo que está sucediendo con el mundo de Laser X-Tool. A este punto, se me olvidó presentarme, pero si no me conoces, mucho gusto. Soy Edna, las manos creativas detrás de todos los tutoriales de este canal. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, para que cada día conozcas cómo puedes crear para emprender. X-Tool va a lanzar un Air Assist para la M1, pero también va a tener disponible un módulo que se le podrá intercambiar a la D1. Y con este, va a ser posible grabar en metales como oro, plata, o sea, que están convirtiendo la D1 en una máquina aún más poderosa con todos estos accesorios que vas a poder intercambiar entre ellas. Así que, si tu norte es poder hacer todo este tipo de proyectos, quizás puedas considerar que la D1 es el camino para ti. Sin embargo, yo estoy feliz y enamorada de la M1, que es la máquina que compré para poder utilizarla desde la habitación porque no necesito más de ahí. Para todo lo que quiero hacer, la M1 para mí es perfectísima. Ahora, sí te voy a contar sobre el programa de diseño. Estaré creando una serie de videos para explicarte un poco más sobre este programa, pero quería aclarar que este programa fue creado para utilizar con la X-Tool M1 y con la X-Tool D1 y D1 Pro. Te aclaro esto porque, de entrada, te recomiendo que, si vas a iniciar en este mundo de X-Tool, pues empieces a utilizar este programa de diseño. Existen otros programas, otras opciones que puedes utilizar con estas máquinas, pero la verdad es que, por lo menos para la D1 Pro, es muy importante que utilices el programa de diseño de X-Tool, ya que los otros programas que existen en el mercado, que incluso te los hablé en el primer video sobre la D1 original, esos programas están generando ciertos inconvenientes con el láser con la versión Pro. Entonces, para evitar cualquier tipo de problemas, puedes utilizar el programa de diseño de X-Tool. Y aquí te voy a contar una de las funciones que me encantó. Así que, vamos a verlo. Para crear este mini álbum, usé un set de scrapbook de American Craft. Y, básicamente, me gustó mucho esta hoja porque puedo cortar estos diseños como si fueran die-cuts. Entonces, utilicé el tapete azul para colocar el papel. Nota, este tapete tiene dos plásticos. Uno en la parte de adelante, que es donde vas a colocar el diseño que quieres cortar. Y otro plástico en la parte de atrás, que es lo que va a sostener mientras esté dentro de la máquina para que no se mueva. Encendemos la máquina y conectamos a la computadora. Le damos a reconocer la máquina y ella automáticamente tomará una fotografía de lo que hay dentro. Ahora te voy a explicar cómo se ve todo esto en la pantalla. Vamos a seleccionar la herramienta de vector y vamos a hacer clic sobre varios puntos. Vamos a ir haciendo clics de esta forma. Si se fijan, yo no estoy haciéndole ningún trabajo de curveado como lo habría hecho si estuviera trabajando con mi programa favorito, Illustrator. Aquí vieron que fueron básicamente puntos firmes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar una esquina dos veces y me salen estas dos rayitas azules. Lo voy a comenzar a hacer desde acá. Selecciono este punto. Aún tengo la herramienta de vector seleccionada. Le doy doble clic y aparecen estas dos puntas azules que permiten curvear las esquinas. Digo, perdón, curvear las esquinas. Entonces, aquí voy a comenzar a hacer este trabajo que es un poco manual, pero por el momento es la forma que tenemos para hacerlo. Entonces, si seleccionamos, ella automáticamente hace este redondeado. Entonces, para poder manipularlo, vamos tomando por las esquinas y les vamos diciendo dónde queremos que sea curvo. Vamos a ver por aquí. Y luego le damos a Select y ella sale del modo de edición. Ahora, si luego queremos volver a hacer algo, o simplemente damos dos clics sobre el área que queremos arreglar y podemos mover. Volvemos a Select y salimos del área de edición. Antes de cortar, te recomiendo que hagas la parte del framing para asegurar de que esté en su sitio y luego entonces sí procedemos a hacer el corte oficial. ¡Gracias! 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 Aquí vemos cómo ha quedado el corte. Lo voy a retirar para que podamos sacarlo del tapete. Importante, volver a colocar el plástico para asegurar de que estos tapetes nos duren suficiente tiempo. Y aquí puedes ver el resultado final. Ahora me encuentro grabando un reel para Instagram y pues, si aún no me sigues allí, te invito a que lo hagas para que sigas aprendiendo conmigo a crear manualidades modernas. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo sobre la X-Tool M1, déjame un comentario para saber qué cosas quieres saber de ella. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y será hasta el próximo tutorial.